Música Música El Manuel, el marinero, moreno de yo y sal Se dieron en contombría entre la ría y la mar Una tarde que salía con su falucho a pescar Me quiere, me quiere mucho Dime, dímelo Manuel, lo juro por mi falucho Que te quiero más que él y hace un día y otro día los novios De punto en fría Que bonita, que bonita La novia del marinero Que bonita, que bonita Lleva el aire en su carita De la virgen del conquero Cuando sale de Su ermita Cuando despide a su amor Entre la mar y la ría Y es lo mismo que una flor La niña La niña De Punto Fri Perdida Ay, ay, ay A Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay Y me�시ño Manuel y está muerta por la pena y es un sollozo su voz, se lo ha robado una sirena y me quedé sin su amor. Dos fuentes de un salinero son su sol al llorar, los amores de marinero se los lleva siempre al mar y hace un día y otro día la niña de punta hombría. Trista y sola, triste y sola con su semblante la pena. Trista y sola, triste y sola, llorando el pie de la sola ya no es más que una azucena la que fuera una amapola. Y a la orillita del mar, mirando la lejanía, la niña, no se cansa de operar. La niña, la niña de punta hombría. La niña, la niña, la niña, la niña. Gracias. 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 Gracias.